... Bien, buenas tardes. Montalo me pidió una visión estratégica de lo que denominamos transporte inteligente. Yo lo que les voy a presentar es más bien una visión muy personal. Quiero empezar hablando de demanda de transporte. La demanda de transporte es una demanda derivada. Nadie se mueve por el simple placer de moverse. Nos movemos para satisfacer unas necesidades o para obtener un beneficio. Esto quiere decir que desde el origen de los tiempos, todas las civilizaciones, como son ávidas de satisfacción, han querido moverse. Y se han querido mover cada vez más. Entonces, siempre que diseñamos una infraestructura de transporte, tendríamos que tener en mente que quizá la demanda potencial del sistema de transporte es, en cierto modo, infinita. Con la aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación, de la información, internet, las redes sociales, el teletrabajo, el comercio electrónico, muchos pronosticaron el fin de la distancia. Seríamos capaces de satisfacer todas las necesidades sin movernos de nuestras casas. Las ciudades estarían vacías, sin movimientos, sin viajes. Hoy en día, con cierta ya perspectiva de este fenómeno, podemos decir que esto no ha sido así. Las nuevas tecnologías generan nuevas actividades, nuevas relaciones, pero en definitiva, solo han generado nuevas necesidades de contacto personal. La movilidad, desde que aparecieron estas tecnologías, en lugar de disminuir, no ha hecho solo que aumentar. Entonces, la pregunta es si todo el mundo quiere moverse y todas las sociedades se mueven y cada día nos movemos más. ¿Por qué? ¿Por qué no nos movemos mucho más? Y la respuesta es porque mover la materia en el espacio tiene un coste. El teletransporte, que sería mover materia sin coste alguno, aún es ciencia ficción. Yo diría que es más ficción que no ciencia. Entonces, todas las sociedades se mueven de manera proporcional a su nivel de riqueza. Los costes del sistema de transporte son múltiples. Tenemos los costes energéticos, que hoy hablaremos muchos. Tenemos el tiempo de viaje, que es el coste quizá más importante. Tenemos el dinero que gastamos en construir las infraestructuras, en construir los vehículos. Estos son los que denominamos costes internos, costes que paga la propia persona que se desplaza. Pero hay todo un grupo de otros costes que llamamos externalidades, que son aquellos que paga la sociedad en su conjunto. La polución, el ruido, el uso del suelo, el impacto ecológico. Todo esto también son costes que cada día más tendremos que considerar. Entonces, según mi punto de vista, ¿qué es el transporte inteligente? El transporte inteligente no es más que el conjunto de estrategias que nos permitan servir esta demanda de movilidad de manera eficiente y con un nivel sostenible de todos estos costes. Esto tiene que ser nuestro objetivo. Y la pregunta que deben hacerse todos ustedes y que nos hacemos todos es, ¿y esto cómo lo conseguimos o cómo lo conseguiremos en el futuro? Pues hay varias opciones. La primera sería la solución tradicional, la que has hecho toda la vida ante los problemas de movilidad, que ha consistido, ante un problema de movilidad, intentar construir vehículos más rápidos, cada vez más rápidos. Ante un problema de congestión, añadir capacidad, añadir un carril más a la autopista. Tradicionalmente, estas estrategias en la evaluación de su rentabilidad solo tenían en cuenta dos de los costes que he comentado. El tiempo, el tiempo de viaje y el dinero que costaba construir el nuevo vehículo o la nueva infraestructura. Casi ni se tenía en cuenta el consumo energético de estos vehículos y ni mucho menos todas las externalidades que les he comentado. Además, en las regiones, en las áreas metropolitanas desarrolladas, esto ya no es una solución. Ya no es una solución porque si tenéis en cuenta que la demanda, como hemos visto, es infinita, poner más capacidad lo único que hace es que en un par de años, en lugar de tener dos carriles congestionados, tienes cuatro. Y luego tendrás seis. Y lo que tendrás es un monstruo, tendrás un problema mucho mayor que el que tenías antes. Es decir, esto en zonas con dotaciones infraestructurales ya muy importantes, esto ya no es una solución. Entonces, debemos pasar al segundo tipo de soluciones. El segundo tipo de soluciones son, las proponen personas que consideran que los vehículos de los que nos hemos dotado son vehículos ineficientes. Vehículos que por su consumo energético, por su consumo de espacio, por su diseño físico, no son vehículos aptos para las nuevas generaciones. Esta no es una idea nueva. Ya en los años 60, las revistas de ciencia ficción pronosticaban que para el año 2000 tendríamos todos nuestros cielos llenos de coches que volaban y se cruzaban, etc. Esto no ha sucedido. La tecnología ha ido por caminos totalmente distintos. A veces la ciencia ficción la ha acertada. La mayoría de las veces la ha acertado, pero no en este caso. ¿Por qué no ha acertado en este caso? Pues en mi opinión es porque los vehículos de los que nos hemos dotado son vehículos realmente eficientes. Los vehículos eficientes, desde mi punto de vista, tienen dos o tienen cuatro ruedas. Y son, con dos ruedas, son la bicicleta y la motocicleta y con cuatro ruedas son el coche. Quizá un coche pequeñito, con todo lo que queráis, pero como concepto continúa siendo un coche. Entonces, desde mi punto de vista, en un futuro, los vehículos de los que nos dotaremos, a nivel conceptual, serán muy, muy similares a los que vemos hoy en día. Es decir, yo no espero una revolución en términos del concepto del vehículo. Entonces, si tendremos los mismos vehículos, o el mismo tipo de vehículos, tenemos que prever que en el futuro tendremos el mismo tipo de problemas que tenemos hoy en día. Y lo que tendremos que intentar buscar son soluciones distintas. Con esto paso al tercer grupo, el tercer grupo de soluciones, que estas sí que hoy en día están teniendo un desarrollo importante. Son lo que denominamos los sistemas inteligentes de transporte, o ITS. Los ITS no es más que la aplicación de las tecnologías de la comunicación y la información a la gestión dinámica del tráfico. Los desarrollos actualmente son muchos y muy importantes. Por ejemplo, nos hemos dotado, prácticamente todas nuestras autopistas están cableadas con redes ya de comunicación. Tenemos cámaras inteligentes capaces de leer las matrículas de los vehículos que circulan e identificarlos. Que cosa que sería mucho más fácil si pusiéramos algún tipo de dispositivo más fácil de leer que la anticuada matrícula. Pero bueno, tenemos nuevos detectores, nuevos chips que nos permiten detectar muchas más propiedades del flujo de tráfico que hasta ahora éramos incapaces. Tenemos unos grandes centros de control en las capitales, en las provincias, que controlan prácticamente, observan en tiempo real cómo está evolucionando la red. Estamos en camino, aún no lo hemos conseguido, pero parece que estamos cerca de una conducción automática o semiautomática. Los vehículos casi que van a aprender a conducir solos. Y tenemos multitud de aplicaciones en nuestros móviles que nos permiten comunicarnos con otros usuarios, nos permiten conocer prácticamente en estado real cuál es el estado de la red. Pero la pregunta, la pregunta yo creo que no estamos respondiendo es si con todo esto, con todo esto, ¿qué estamos haciendo? Desde mi punto de vista, lo que estamos consiguiendo es que antes teníamos un tráfico, una gestión del tráfico, que era autogestionada por el propio conductor, el conductor toma sus decisiones con muy poca información, información prácticamente inexistente. Y hoy en día lo que tenemos, continuamos teniendo, es un tráfico, una movilidad, gestionada también por el propio usuario, autogestionada, pero con una información prácticamente perfecta. Pero si recordamos los pensamientos de un ilustre ingeniero, se llamaba Wardrop, que formuló unos importantes equilibrios que nos decían que en un sistema, cuando coexisten muchos usuarios y cada uno de ellos busca su beneficio individual, incluso teniendo una información perfecta del sistema, el funcionamiento del sistema no es óptimo, es totalmente ineficiente, porque cada uno busca su beneficio perjudicando a los demás. Y esto es lo que nos está pasando. Tenemos mucha información, pero nos autogestionamos y continuamos teniendo un sistema tan ineficiente como lo teníamos antes. Entonces, aquí yo lo que reclamo, lo que intento dar a luz, es que hay un eslabón perdido en el transporte inteligente. Y este eslabón perdido es la gestión, la gestión dinámica, el control, en tiempo real del tráfico, de la movilidad. Con esto, no quiero decir que no hayan experiencias. Hay experiencias, muchas, ahora vamos a repasar algunas en nuestro país, esto está funcionando actualmente. Lo que sí es verdad es que todas estas experiencias se están diseñando prácticamente a prueba y error, es decir, sin una investigación robusta detrás y todas ellas con una componente tecnológica, como verán, que es ínfimamente atrasada en comparación a lo que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, un ejemplo de estrategia dinámica con gran potencial son los carriles para bus o vehículos con autoocupación. El objetivo, conseguir aumentar la ocupación de los vehículos y transportar más personas por carril. ¿Cómo se están construyendo? Tenemos uno en Barcelona, tenemos uno en Madrid. Se están construyendo como nuevos carriles entre barreras de hormigón enormemente rígidos que cuesta mucho de gestionar porque la gestión tiene que ser dinámica en tiempo y espacio. Aquí no puede entrar un vehículo cuando quiere ni salir cuando quiere. No se puede activar, desactivar. Es una gestión complicadísima. Además, vale un pastón. Es decir, construir esto de nuevo vale mucho dinero. Se sabe y se ha demostrado que estos carriles, en lugar de ser segregados, son algunos de los carriles tradicionales con una gestión dinámica. No solo funcionan mejor, son más dinámicos, más fáciles de gestionar, sino que hacen que los carriles tradicionales también funcionen mejor. Entonces, aquí hay una importante oportunidad de innovación. Los sistemas de run metering en Estados Unidos hace 40 años que están funcionando. En España tenemos muy pocos casos. Que yo conozca, solo tenemos estos casos en las rondas de Barcelona. ¿Cómo funciona? Esto el objetivo es evitar el colapso de una autopista restringiendo el acceso, regulando el acceso y la consecuente pérdida de capacidad. Si la autopista no se congestiona, no pierde capacidad. Entonces, esto se gestiona regulando de manera continua, aceptando más vehículos o menos. Pues la única aplicación que tenemos de esta potente estrategia es en Barcelona y es con un sistema de todo o nada. Una barra que sube o baja y que se utiliza muy, muy pocas veces. Cuando esto tendría que ser con sensores, con unos semáforos que permitiera paso de vehículo. Es decir, continuamos estando muy, muy atrasados. Los sistemas de velocidad variable. También una gran implantación en el área metropolitana de Barcelona. Con resultados muy positivos en regímenes de flujo libre. Se han reducido las emisiones del orden de un 5% en periodos libres y se ha reducido la accidentabilidad. Los algoritmos que controlan estas velocidades se han demostrado totalmente ineficientes para atacar los periodos de congestión. Es decir, esta velocidad contribuye muy poco a la fluidez del tráfico, que es cuando las emisiones se disparan y sería más importante atacarlas. Pues aquí tenemos otro campo de investigación que nos está abordando. Las restricciones de vehículos pesados. Los vehículos pesados contribuyen a la congestión, contribuyen en gran medida a la accidentabilidad. Y las restricciones que se están imponiendo actualmente en nuestro país, pues se limitan a una publicación anual en formato papel totalmente estática en el curso del año. Pues esto también debería ser una gestión dinámica en función del tráfico, en función de la meteorología. Que pudieras gestionar si permites o no y en qué medida el tráfico de pesados. El sistema de bici, un sistema de vehículo compartido. Yo creo que la movilidad de las ciudades en un futuro se va a basar en el vehículo compartido. No tiene ningún sentido que cada persona tenga que tener su propio vehículo. Y que solo utiliza durante no un 1%, un 0,0001% del tiempo de la vida. Entonces los vehículos se tienen que utilizar mucho más, se tienen que compartir. Hemos empezado con las bicicletas. En Barcelona las estaciones se diseñan a prueba y error. Se colocan donde los usuarios la demandan. ¿Esto qué implica? Unos costes del sistema de rebalanceo de bicicletas. Porque hay estaciones que se quedan sin bicicletas. Otras que les sobran y se quedan colapsadas. Tienes que ir con camionetas poniendo bicicletas de una estación a la otra. Con unos costes, los costes de este sistema tienes 7.000 bicicletas. Pero esto no es el coste principal. El coste principal es el recolocar con equipos de furgoneta y operarios estas bicicletas. Si no se diseña mejor estos costes se van a comer el sistema. Ya empieza a ser un sistema insostenible. El Ayuntamiento de Barcelona ya tiene que poner mucho dinero para gestionar este sistema de bicicletas. Se está invirtiendo ahora en bicicletas con bicicletas eléctricas. Pero no se ataca al problema principal que es cómo diseñar correctamente, cómo planificar estos sistemas. Y no solo en nuestro país. Estas son experiencias extranjeras pero que también serían aplicables. Por ejemplo, circular por el arcén. Circular por el arcén con una velocidad variable. Esto es una experiencia en el Reino Unido. Pues es un carril más que puedes ganar capacidad en determinados momentos. Evitar que una salida congestionada, esto lo habrán sufrido multitud de veces. Un carril congestionado por una salida nos bloquea el tronco de 4 o 5 carriles en la autopista. No tiene ningún sentido que vehículos que no quieren cruzar el cuello de botellas queden atrapados por una salida congestionada. Pues puedes optar por señalización horizontal variable conjuntamente con utilización del arcén para evitar estas situaciones. Esto es un experimento en San Diego, California de hace más de 20 años. Donde se proponía un seguimiento automático de los vehículos creando mini trenes que circularan por la autopista. No con el objetivo. Ahora hay muchas experiencias y parece que el único objetivo es una conducción más tranquila. Que tú puedes leer sin estar pendiente del tráfico. Jugar con los niños que están en el asiento detrás. No solo esto. Esto implica un aumento de la capacidad muy, muy, muy notable. Si pudiéramos equipar nuestras carreteras con los dispositivos necesarios para que estos vehículos pudieran conseguir este seguimiento. Pues conseguiríamos grandes aumentos de capacidad sin necesidad prácticamente de aumentar la infraestructura. Tarificar el acceso en las horas punta. Intentar laminar las horas punta poniendo pago al acceso. El caso paradigmático de Londres ha reducido la congestión en un 30% y ha aumentado la utilización de los sistemas de transporte colectivo. Los carriles Busbao que permiten el acceso previo pago de un peaje. Pues también permiten una mayor utilización de estos carriles. Son iniciativas que aquí nos están llevando aún a cabo. Carriles para motos. Tenemos en Barcelona y yo creo que en toda España un problema importante con la sinistralidad de las motos. En periodos de congestión porque circulan trenzando por dentro de los vehículos con un gran riesgo. Pues ya empezaría a ser hora que una sociedad de Europa con una mayor proporción de motocicletas pues empezara a destinar una parte de la infraestructura a estos usuarios. Esto es un carril moto, este es un caso de Filipinas. Sistemas como el sistema de bicicleta compartido que he hablado, sistemas de vehículo compartido. Estos vehículos son vehículos eléctricos en la ciudad de Niza que están aparcados en la calle y cuando tú eres miembro del sistema puedes utilizarlo y dejarlo en otro sitio sin necesidad de que el coche sea tuyo. Solo con una tarjeta de miembro utilizas el coche y lo dejas. Igual que el sistema de bicicletas por el sistema de coche compartido. Todo esto ya empieza a existir. Sistemas de respuesta rápida en accidentes. No tiene sentido que en autopistas congestionadas, donde ya sabemos de antemano que va a haber algún incidente, cuando hay congestión pasan incidentes, no tengamos nada previsto. Que cuando pasa algo tenga al señor que llamar a su aseguradora, la aseguradora llamar a la brúa que aún está en su casa, en su taller, para luego salir. Pues allí ya deberíamos tener unas unidades preposicionadas para dar respuesta rápida a estos incidentes y evitar la congestión que generan. Pues esto se está haciendo en las autopistas californianas. Hay múltiples iniciativas que yo creo que en el concepto son muy muy fáciles. En la aplicación son mucho más complejas y requieren muchas veces de tecnología. Pero esta tecnología la tenemos. Entonces es cuestión de tiempo, desde mi punto de vista, que veamos todas estas implementaciones en nuestras carreteras y cuando las veamos, pues la pregunta que nos vamos a hacer y cómo es que esto no lo hicimos antes. Con lo sencillo que es y los beneficios que aporta. Entonces la última pregunta que quiero responder esta tarde es por qué, en mi opinión, creo que esto pasa. Que el eslabón perdido es la gestión dinámica del tráfico, de la movilidad. Habrán visto que gran parte de todas estas estrategias de gestión, la competencia para actuar sobre ellas es de la administración. Y la administración no se caracteriza por una gran creatividad o capacidad de innovación. El presupuesto en I más D de la administración es ridículo y además está muy lejos de la transferencia tecnológica. Entonces aquí hay un primer, yo creo que hay un primer motivo. El segundo motivo, esto no pasa con el caso del vehículo, que la iniciativa es totalmente privada y la innovación va mucho más deprisa. El segundo motivo, no toda la culpa es de la administración y su rigidez. También yo creo que el sector privado le cuesta o no ve en este tipo de estrategias una oportunidad de negocio, que para mí es un error. Es decir, la iniciativa privada debería ver que esto es su futuro. No sé si estos nombres, si estos nombres les sonarán, si son del mundo de la automoción, quizás sí. Herman, Gaisis, Rothery, Prigogin, este señor fue premio Nobel de química. Montrol, Chandler, Potts. Todos estos señores son físicos, matemáticos, químicos, ingenieros, que durante los años 60 hicieron las mayores contribuciones que se han visto nunca en el campo de la ingeniería de tráfico. De hecho, muchas, muchas de las innovaciones que estamos viendo hoy en día, estas pseudo innovaciones que he comentado ahora, se deben a los descubrimientos o las primeras aportaciones de estos señores. Pero estos señores tenían un elemento en común. Y su elemento en común es que estaban todos ellos contratados por General Motors. Esto era un fabricante de automóviles. Era un momento de la historia en que los fabricantes de automóviles o la iniciativa privada en general veía en el conocimiento de la gestión del tráfico y la movilidad una oportunidad de su negocio. Que su futuro dependería de conocer e investigar en estas cosas. Yo creo que vuelve a ser momento que la iniciativa privada coja sinergias con la iniciativa pública, invierte en Imasde, no solo en vehículos, solo en nuevas tecnologías, también en la gestión y podamos entre todos llegar a conseguir este transporte inteligente que todos deseamos. Nada más, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.